Yo estoy mal ligado, y eso me hizo toda la prensa de los pacientes, así que, por eso me siento muy contento, he entrado dos veces, tres veces al Perón de la Fama, y me siento contento y muy feliz porque nunca no piensa llegar a Leo, y le doy gracias a Dios que uno le da la oportunidad de llegar a Leo, que a muchachos no llegan muy bien. ¿Por qué su apodo? Bueno, mi apodo es porque pego duro, con las dos manos. El apodo de mano en pie viene de, cuando yo estaba pelado, que yo peleaba, ellos me llamaban los plomos, eran tres, eran plomo, plomito y plomón, y entonces cada vez que yo peleaba ellos me hacían apuestas, me peleaba con la izquierda, me peleaba con la derecha, yo en una pelea noqueaba con la derecha y en otra noqueaba con la izquierda. Hasta que llegó periodista y me puso manos de piedra, esas dos manos, ya murió en el periodista que se llama Alfonso Castillo.